El Centro de la Universidad de México un poquito a la humanidad de estos productos que se van a descomponer, a bañar, ellas se van a vender al paloque, se van a mover un poquito, entonces ahí hay un poco, en el tema que hay una opción que debe funcionar, muchas de ellas en el laburador, en el laburador. Queremos ponerle uno de estos guaguas que ellos han hecho, entonces es como se conjugan estos objetos. De una escena de la matanza de los inocentes, así es, o sea, están conversando, son nuestro presente, no solo son nuestro pasado, porque es el lugar donde les han usado para que nazca el niño. Claro, y nosotros también lo que hicimos fue, o sea, el hacer estas piezas, es una muñeca. Este es el conjunto de los yumbos, como tú decías, tenemos animalitos que ya les vamos a ir sacando más. De ellas, ¿no? Cuántas piezas tiene el pesebre? Sí. 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 Sí.